¡Suscríbete al canal! Tres puntos en juego, ya veremos quién lo logra. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Arrenca el partido! ¡Arrenca el partido! Larry Vásquez. ¡Ojo con este pase! Y ahora, jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Larry Vásquez. ¡Este buena! Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene contraataque. Les han detenido muy bien esa transición. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Han regalado la posesión! ¡Pase bastante peligroso! ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Se están prestando la pelota nada más! ¡Y ahora que quiere meterse por la banda! ¡Se queda con la pelota el rival! ¡Se va a escapar la pelota! ¡Le queda el arquero! Larry Vásquez. ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ahí se quedó tapado en la defensa! ¡Parece que el árbitro lo ha visto bien! ¡Será córner el último en tocarla! ¡Fue un defensor! ¡Tunami de oportunidades en el... ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el abre-lapto! ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas. ¡Ha quedado bonito el gol, Marito! Este córner lo han ejecutado de manera brillante. Importante la jugada a balón parado. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Danovis Vanguero. Larry Vásquez. Han sido pacientes. Y juegan, y juegan, y juegan. Esperando un espacio. ¡No! 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 Pase equivocado y la pelota se escapa. Larry Vásquez. ¡Gron pase! ¡Puede ser! ¡Buen disparo! ¡Gron refleja del arquero! ¡Por ahí sigue la pelota! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. ¡Y está por el empate! ¡Y nos puede ser impresionante lo que se han perdido! Tranquilo, que ya va a llegar el empate. Lo van a seguir intentando. ¡Vamos! Hernández. Maneja la pelota y se acerca al arco del rival. Guarda que viene el cintro. ¡Ahí lo busca el primer palo! ¡Tú buena la del arquero! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora sí va directo al arco! ¡Y el árbitro lo detiene ahí fuera de juego a Yorkshire! ¡Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al... ¡Va buscando el empate! ¡Pucha el segundo poste! ¡Ahí está, alejando el peligro! Silva. ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Casi ha estado el empate, matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Díganle, mamá, que en dos minutos están ahí cenando con ella. Y de Hermoselis. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Pase bastante peligroso. ¡Buen cintro! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Apenas uno a cero el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Va a jugar por el costado. Hernández. Lateral. David Silva. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se ven. ¡Caspro! ¡Fueron por el empate y no pudo ser! ¡Apenas uno! Y llegó la pelota y no le ha costado mucho. ¡Esto puede terminar en gol! Ahí se queda con la bocha pegada a la raya Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Ojo con esta y viene Brillante como picó la pelota Cuando el arquero le da ventaja Lo ve adelantado Mario Y aprovecha clavarla Y no parecía tan fácil A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Y por ahora el marcador está 2 a 0 Mueven la pelota con mucha tranquilidad Hay peligro en el pase ojo El estilo de juego no se negocia Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio En 20 minutos se termina todo Ahí va la pelota Ahí va la pelota en el área Tiempo y espacio para meter el balón Perdieron la pelota Perdieron la pelota Y ahora que quiere meterse por la banda A la cara de susto que puso la pelota Y ahora que puso la pelota cuando salió el giro Buscan recuperarla Levanta la presión Hernández Se han jugado ya 38 del segundo tiempo ¿Será que se viene el gol ahora? Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Regalado el balón Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación Interceptando el pase Jugamos 120 Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Bueno lo han intentado pero no puede ser Aleja la pelota de su portería Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó correr la jugada Y ahora sí le saca la tarjeta Habrá que entender este cambio de algún lugar Porque estaba teniendo un muy buen partido ¿Será para hacer alguna...? Termina el partido en este preciso instante Y ahí estaban perdidos el partido Seguramente decepcionados Naturalmente decepcionados Mario preguntándose Si hicieron en realidad lo suficiente Para conseguir otro resultado Bueno han perdido el partido No se tienen una hecatombe Ni mucho menos Se pueden sacar buenas conclusiones ¡Aquí ya está! ¡Vamos! 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 Gracias.